Y bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos El Poder del Perro? Escribe y dirige Jane Campion, cineasta nacida en Wellington, Nueva Zelanda, país donde se rodó la película ganadora de un premio Oscar a Mejor Guión Original por el Piano, del 93. Una película con la que también se convirtió en la primera mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Al mismo tiempo, El Poder del Perro es la primera película que escribe y dirige desde 2009, cuando estrenó el drama romántico de época Bright Star. Aunque en realidad en este lapso de tiempo creó y dirigió la premiada serie Top of the Lake. Pero El Poder del Perro no es un guión original, sino que está basado en la novela homónima de Thomas Savage publicada en 1967. Esta película además supone la primera vez que Jane Campion tiene un protagonista masculino, Benedict Cumberbatch, pero con él vamos después. El Poder del Perro es un western que nos lleva a la Montana de 1925, donde descubrimos a dos hermanos muy distintos, Phil y George Burbank. Propietarios de un rancho cuyas vidas se ven golpeadas para bien y para mal cuando el pequeño se casa con una mujer viuda, Rose Gordon, y madre de un niño, Peter. Descubrimos un relato pausado y psicológico asfixiado de soledad. Asfixiado de dolor emocional, de trauma, de deseo, de sentimientos contenidos. De marginados convertidos en opresores, de odio luchando contra odio. En su narración, que es un estudio de personajes, encontramos también rabia, desazón, amargura. Encontramos miedo, hastío, sensualidad, homoerotismo. Haciendo la comparación con otras historias del oeste en Netflix, digamos que estamos más cerca de la miniserie Godless que de la película más dura será la caída. Aunque en realidad El Poder del Perro es una película, una historia bastante única. De hecho, tampoco estamos cerca de noticias del gran mundo. La dirección de Jane Campion, ganadora del León de Plata en el Festival de Cine de Venecia, potencia la narrativa en especial en los silencios. Por ejemplo, cuando les enseña la cara de pánico de Rose ante los maltratos de Phil, o la mirada perdida de Phil cuando siente que Rose le ha robado a su hermano. La dirección de Jane Campion en El Poder del Perro es tremendamente expresiva. Y también brilla estéticamente en El Poder de las imágenes, en la elección de planos y encuadres. En esos maravillosos cuadros dentro del cuadro. Aquí entra también la fotografía de Ari Beckner, directora de foto, por ejemplo, de la película Lady Macbeth de 2016. Las imágenes de El Poder del Perro, tan bonitas, tan impactantes, tan imponentes, invaden nuestra mirada. También sobresale la partitura de Johnny Greenwood, integrante de la banda británica Radiohead y compositor de cabecera del cineasta Paul Thomas Anderson. Juntos hicieron, por ejemplo, Pozos de Ambición, de 2007, The Master, de 2012, El Hilo Invisible, de 2017, o la estrenada este mismo año, Licor y Pizza. La música del Poder del Perro, en especial los violines, El actor, nacido en Londres, ya había estrenado anteriormente una película original de Netflix, Mowgli, la leyenda de la selva, en la que puso voz al personaje de Sher Khan. Aunque lo reconocemos mucho mejor como el Doctor Extraño del Universo Marvel, el 16 de diciembre va a estrenar Spiderman sin regreso a casa, o por la serie maravillosa, tremenda, espectacular Sherlock. Para dar vida, Phil Burbank, el actor londinense, no se lavó durante dos semanas, y volvió a fumar después de años sin hacerlo, llegando a intoxicarse con nicotina tres veces. Da vida a un Phil Burbank roto por dentro, que paga con maltrato físico y psicológico a personas y animales su dolor emocional. No podemos decir que no sea un villano, pero de alguna manera llegamos a empatizar con él. Un villano que no es el primero al que da vida a Benedict Cumberbatch. Lo hizo, por ejemplo, en Star Trek, en la oscuridad, de 2013, en Expiación, de 2007, o en 12 años de esclavitud, de 2012. Cruel, solitario, carismático, roto e irreverente, Phil Burbank, Benedict Cumberbatch, es el poder del perro. Sin desmerecer ni lo más mínimo a Jesse Plemons, con quien nos reencontramos después de la película Estoy Pensando en Dejarlo, de 2020, y Kirsten Dantz. Por cierto, no eran los elegidos originalmente para la película, sino que lo fueron Paul Dano y Elizabeth Moss. Pero ambos tuvieron que abandonar el proyecto por otros. En el caso de Paul Dano, por la película de Batman, que se estrenará el año que viene. Y en el caso de la actriz, por Next Go All Wins, que también llegará en 2022. Aunque en el caso de Kirsten Dantz, la directora Jane Campion llevaba muchos años queriendo trabajar con ella. De hecho, en 2001, le escribió una carta que la actriz aún conserva. Jesse Plemons y Kirsten Dantz están fantásticos. Jesse Plemons es un genio y Kirsten Dantz da su mejor actuación desde Melancolía, de 2011. La melancolía es precisamente la chispa que enciende la llama de su relación romántica en El Poder del Perro. Referencia, por cierto, a la maravillosa Star Wars Los Últimos Jedi. Una pareja, Jesse Plemons y Kirsten Dantz, que también lo son en la vida real y que además no es la primera vez que dan vida a una pareja en la ficción porque ya lo hicieron en la también tremenda serie Fargo. Y por cierto, Kirsten Dantz y Benedict Cumberbatch estuvieron todo el rodaje sin hablarse. Pero no porque tuviera mala relación sino para fortalecer su relación en la película. La actriz además tuvo que aprender a tocar el piano. Por otro lado, aunque si bien sus tres protagonistas son tres pilares del Hollywood actual, Cody Smith-McPee también está impresionante. En especial cuando entabla su perturbadora relación con Phil Burbank, Benedict Cumberbatch. Es espectacular como el joven actor no se hace pequeño entre gigantes. El poder del perro es junto a Tick, Tick, Boom dos películas tan diferentes pero tan memorables la mejor obra de Netflix en 2021.